El nombre de ese legado de Alí que estamos conmemorando El coro es muy fácil, se lo pueden aprender Dice así Vamos a ver si se lo aprendemos Un, dos, tres Comandante del amor y la conciencia Te llaman por los caminos del pueblo De tu ardor patria a todos impregnaste Y todo el mundo se estremeció Y llegaste desde el campo con las flores, las ideas Y trajiste aromas de libertad Despertaste todo un pueblo que te urgía Y que en tus alas conoció lo que es amar Corazón, grande, alma, gigante Fuerte trinchera de luz en esta lucha A la gran esa vida dos los echaste Y a nuestra patria Te juro no volverán Y el coro Y la palma, vamos con la palma Ajá, el coro, vamos a ver si lo aprendieron A mi comandante Comandaste la insurgencia de los sueños Espada de unidad que blandiremos Ideas en la conciencia colectiva Por ahora, por ahora y para siempre Llegaste desde el campo con las flores, las ideas Y trajiste aromas de libertad Despertaste todo un pueblo que te urgía Y que en tus alas conoció lo que es amar Corazón, grande, alma, gigante Fuerte trinchera de luz en esta lucha A la gran esa vida dos los echaste Y a nuestra patria Te juro no volverán Y a nuestra patria Te juro no volverán ¡Ay, no, lo, eh! ¡Ay, no, eh! ¡Ah! Pajarillos de siete colores Que cantan alegres al amanecer ¡Ay, no, lo, eh! ¡Ay, no, eh! ¡Ah! Pajarillos de siete colores Que cantan alegres al amanecer ¡Hagan coro! Que cantan, que cantan al amanecer Que cantan alegres Que cantan, que cantan Chávez no murió Se multiplicó Al amanecer, al amanecer Que cantan, que cantan al amanecer Al amanecer, al amanecer Chávez no murió Se multiplicó ¡Viva Ali Primera! ¡Viva Chávez! Libertad para Julián Conrado Quisiera cantarle otra